... Los presos del penal de libertad produjeron parte de la papa que consumen en su alimentación. En el marco del proyecto Chacras del Plan Dignidad Carceraria, el Ministro Carlos María Uriarte junto al Presidente de la República, Luis Lacalle Pau, y el Ministro del Interior Jorge Larrañaga acompañaron la jornada destinada a la cosecha oficial de papa en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de Libertad. El plan apunta a que las personas privadas de libertad produzcan la tierra. La actividad se enmarca también en un acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca y la Asociación de Semilleristas de Papas ANCEPA. Esto es crear esperanza, es decirle a la gente que cometió un error que puede contribuir a la sociedad civil aprendiendo un oficio, regenerándose y reinventándose. Estábamos pendientes todos de que esto tuviese este resultado para ver si podemos replicarlo por todo el país, dijo el Ministro Uriarte. Por su parte, el Presidente de la calle Pau reafirmó lo dicho en otras oportunidades acerca de que no hay que dar ningún uruguayo por perdido. Algunas frases suyas, usted decía, no dar a ningún uruguayo por perdido, usted ha hablado insistentemente sobre la libertad, se considera un liberal. Acá hay hombres que no tienen esa libertad. ¿Qué implica entonces el trabajo en este caso, estos proyectos? Estos uruguayos están acá porque cometieron un delito. Se supone que la pena tiene los componentes, la primera, después de la ley del talión, pasó a ser una pena en años, en meses, para de alguna manera mantener la dosimetría del delito, la pena equivalente al delito cometido. Después, la segunda, es separarlo de la sociedad. Y la tercera, y quizá la que está más en cuestión, es la rehabilitación. Eso debería de ser unos componentes de la pena. Todos sabemos en Uruguay lo que es la reincidencia, lo que habla de que no hay una rehabilitación masiva efectiva. Estos procesos, que no son nuevos, que hacen a la redención de la pena por estudio o trabajo, me viene a la mente una ley del 2005, me parece, en ese sentido. Bueno, acá se pone en práctica. Acá es un círculo virtuoso. Primero, es el trabajo de los reclusos, que muchas veces sabemos que está nocioso. Segundo, la redención de la pena. Tercero, la posibilidad de soñar con autoabastecimiento, que es complejo, pero, por ejemplo, nos decían acá que se cosecha hoy, en estos días, en estas dos hectáreas, es un día de consumo. Entonces, un mes de consumo, un mes de consumo, un mes de consumo. Entonces, me parece una buena iniciativa. Y después, la unión del sector privado, Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, y de la gente que sabe de esto, que son los semilleros, los paperos, que habrán visto que le han puesto mucho empeño y muchas ganas. Me parece una linda cosa, que ha acompañado con otros procesos, hoy he hablado con la gente del Mides temprano, el pre-egreso que se está generando en el CONCAR, que es incipiente, creo que es en el entorno de los 80 reclusos, pero es una buena experiencia. La práctica de deportes, la Secretaría Nacional de Deportes, en algunos penales, va por ahí la cosa. Y por eso, aquello de no dar un uruguayo por perdido.